¡Esto dice! ¡Anda, ven, ven, ven! ¡Uno me sito! ¡Au! ¡Rico! ¡Baron los dos hijos! ¡Baron los dos hijos! ¡Baron los dos hijos! ¡Eso! ¡Baron los dos hijos! ¡Eso quiero darles todo mi cariñito! ¡Baron! ¡Anda, ven, 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 ven! ¡Qué amor quiero tener! ¡Dime qué debo yo hacer! ¡Para tener tu querer! ¡Yo no puedo hacer! ¡Ya se va sin tu querer! ¡Me está tu amor! ¡Dime qué debo yo hacer! ¡Y arriba! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Qué bonito me gusta! ¡Qué bonito me gusta! ¡Me vuelvo loco! ¡Ya no puedo más! ¡Anda, ven, 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 ven! ¡Qué amor quiero tener! ¡Dime qué debo yo hacer! ¡Para tener tu querer! ¡Ya no puedo más! ¡Tú querés! ¡Me vuelvo loco! ¡De amor! ¡Eso debes saber! ¡Para tener tu querer! ¡Cabe fue los dos noctones! ¡Eso mando todo lo peor! ¡Eso es un monopuco de amor! ¡Eso no es tu querer! ¡No, no, no! ¡Ibai gale pa'liente! ¡Eso, mis amigos! ¡Cállate y bueno, continuamos!